Vamos a probar como es el nuevo Uy, suena genial, eh Hay gente justo debajo Está genial, está genial Buenas, epicardos Esta semana hubo de todo Pero nos quedamos solo con Warzone Y un baile sexy de bachata Suscríbanse y denle a la campanilla para que no se pierdan más videos Disfruten Voy a bajar de alguna manera Mira, mira, mira Pobrecito Payaso A más que sea Gua, chaval Que no suba, eh Que no suba aquí Que no suba, por favor No subas No subas Uy, uy, uy Esos son power rounds, eh Oh, que es todo Oh, lo, lo Toma, hombre Uh, la, la Uy, aquí hay gente, tío Vale A ver A ver, ¿quién está cayendo aquí, tío? Esos pájaros asquerosos ¿Qué? Con la pistolita Era este, ¿no? Ay No, no, era este Había uno más Pues quacking Que tema Ya, me estás cagado No está mal No puedo Mira la musiquita, chaval Vamos para arriba Vamos para arriba Y Agüita también Madre mía, tío Suena Qué gente más lamentable, tío ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegaron esos? Mira, mira, mira Ah, he tirado uno He tirado uno, he tirado uno A ver esto A ver si le puedo Arrematar por aquí Era el único, tío, que había Uy, chaval A ver, ¿quién más? ¿Quién más? No, 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 no Hino de usted Lucas, chaval ¡Viva! Rot ¡Viva! No, no, ¡viva! Podrán released Moon Quate Toma chaval, toma chaval, toma chaval, toma chaval, si decís que eso no es super dios, no sé lo que me podéis decir Alá, por donde me dispara tío Mira, está llorando, está llorando, le habéis oído Tío Atido Ah, está un toque, está un toque, está un toque, cura mi Dale, dale, dale Ya, buena, buena Ah, chaval, ese Buena, atido, atido, atido He matado dos No, 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 ayude No, no, ayude Alá, arriba, donde están Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Cuida, cuida, cuida Ahí está chaval Ahí está, a las cuatro Para atrás Vale Pállame al fondo, pállame al fondo Es que teníamos que haber mirado Como han cobrado la bachatita aquí en el chat Tenemos que hacerla, así que voy al audio aquí del juego De 43 A 0, vale Voy a escribir bachata Bachata en Youtube ¿Vale? Bachata en Youtube Y Propuesta indecente ¿Qué os parece? Voy a bajar un poco WTF, esto es un olifan si me confundí de sitio Te confundiste, Ángel Esa cinturita Esa cinturita A ver, a ver Va, va Va, va A ver cómo es Dale, papu ¿Cómo era? Son y resaquero con la bachata Ja, 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 ja Así lo hacemos en la Madre Rusia Oli, oli Ahora me van a mutar, me van a mutar el audio